Yo no quiero que a mi niña, o londrina me la vuelva, se hunde volando en el cielo, y no baja hasta mi estera. Mi veladero ha cedido, y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña, la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro, como juegan las cadenas, y cuando llegue la noche, a mi lado, no se acuesta. Y menos quiero que un día, me la vayan a ser reina, la subirían al trono, a donde mis pies no llegan. Cuando viniera la noche, yo no podría mecergar, yo no quiero que a mi niña, me la vayan a ser reina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!